Catherine Miranda achantada expone el desonador panorama que vive Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro. La violencia en Colombia sigue en aumento, tras más de un año desde que comenzó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso la congresista Catherine Miranda, quien apoyó al cordobés en las elecciones de 2022, no ocultó su tristeza con la situación que vive el país actualmente. Mediante su cuenta personal de X ante Twitter, la representante de la cámara compartió las más recientes cifras sobre el crecimiento de la violencia en el territorio nacional durante el presente año. Asimismo, puntualizó que el panorama actual es bastante desalentador. No son buenos días, así está el país hoy, escribió la integrante de la Alianza Verde dejando ver que la extorsión, los secuestros, los atentados, los confinamientos y los enfrentamientos contra los grupos armados han incrementado considerablemente. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz e Indepaz entregó recientemente el balance de cifras de la violencia en Colombia, correspondiente al periodo entre el 1 de enero a 18 de septiembre de 2023. Según detalle al informe, en lo corrido del año van 123 líderes, lideresas y defensores de los derechos humanos asesinados. Además, la entidad recalcó que en lo que va de 2023 se han reportado 64 masacres en Colombia, las cuales han dejado al menos 205 víctimas, siendo Cauca, Chocó, Huila, Meda, Nariño, Arauca, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Guaviare, Norte Santander y Tolima, los departamentos más afectados.